Música Les comentaba antes de la pausa, bienvenidos a este bloque que yo sé que están esperando y es para ver precisamente todo lo que les comentaba antes de la pausa con relación al opening del RD Fashion Week Este opening tuvo una participación de alguien muy controversial, diría yo, aquí en la televisión dominicana Ella dice que es la reina de la belleza Vamos a ver precisamente qué es lo que ella dice que va a pasar en este opening que ustedes van a ver a continuación ¡Mía! ¡Qué chulo! ¿Cómo está mi amor? Ay sí, aquí feliz, contenta, no preparada para lo que me espera pero tú sabes que mi amor, yo no tengo 5 sentidos, yo tengo como 20 y tengo que salir bien sí o sí Y cuéntame si Santiago debe de estar preparado para lo de esta noche contigo Claro que sí, algo suavecito, muy suavecito Además, tengo el honor de abrir el espectáculo, déjame decirte Con bidones de bailarina, que no soy bailarina, así que prepárense que cualquier cosa puede suceder Yo me imagino que sea un escándalo Esperemos que sea así Y tus expectativas en torno a general en cuanto al evento Éxito total porque todo lo que Jorge Diep hace a la corta o a la larga tiene éxito, ¿por qué será? Es así, mi amor, espero verte ahorita Sí, sí, que voy a hacerme mi cirugía vaginal, toma dos horas, chao Ya ustedes pudieron ver, así que solo me resta presentarles a ustedes el opening del RD Fashion Week Algo que sin dudas fue como un show aparte durante el evento Porque el tiempo de duración de este opening, qué sé yo, fue súper largo Pero no cansón, fue súper divertido Alrededor de 100 bailarines en escena Muchas chicas de la televisión y del mundo del entretenimiento También participaron con los diseños del señor Jorge Diep Chequen ustedes mismos Nada me detendrá No, 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 nada me lo impedirá Sé que yo puedo ser lo mío Con la ayuda de Dios Decidamos en el escenario a Pablito Ruiz No, no, nada me lo feather No, no, nada me lo 그래도 Gracias por ver el video. 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 Se van a dar cuenta de que fue el show verdaderamente de la apertura. Increíble. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.